Espérame que viene Paranaense, atención, tienen el tiro, tapó el arquero, el rebote, Nicao, goooool, lazo, goooool, lazo de Paranaense, barbaridad, Nicao, que pirueta que hizo, que acrobacia, que tijera, brutal, un disparo que vino desde la izquierda, Clayton metió la mano, salvó la plata en primera instancia y el rebote le quedó atrás a este Nicao, que yo les dije en semifinales contra Peñarola, había sido un infierno, los había llevado de cabeza lamentablemente a los aurinegros y acá metió una tijera espectacular para saltar y para ponerla contra el palo a media altura, ahora la pelota picó, dejó sin asunto a Clayton, entró sobre el arco de la Amsterdam y Paranaense a los 29, pega primero en la final de la Sudamericana, un golazo de Nicao, Paranaense 1, quiere volver a levantar la Sudamericana, Bragantino 0. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Una notable definición de un conocido, este mismo Nicao que ya pegaron lo había atormentado, el rechazo del arquero lo tomó con una tijera excepcional para pegarle de zurda y meterla en el segundo palo, se pone en ventaja Paranaense, que había llegado un poco más profundo a través de Trans y que ahora por Nicao se pone en ventaja. ¿Para qué te vas a apurar, manejan los brasileños, si el fútbol es uno solo, cuanto más sencillo mejor? El remate de la izquierda lo sacó Clayton, voló abajo, y Nicao con acrobacia circense la colocó en el trampero, a los 29 Paranaense, arriba 1-0. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9 con el relato de Marcelo Sanzó, presentado por Antil, que ahora, renovando, contratando tu nuevo plan, te da más el triple de gigas para que uses cuando quieras. Antil, avanzamos junto.